Hola, me llamo Laura y sed bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El vídeo de hoy se trata de un top 5 de mejores personajes literarios masculinos, según mi punto de vista, entonces es un poco un vídeo un tanto distinto porque va a ser más bien mi opinión. En el número 5 tenemos a Pármeno, que es uno de los criados de Calisto de la obra La Celestina de Fernando de Rojas, del siglo XV-XVI. No voy a explicar mucho sobre este personaje porque tenéis un vídeo que hice hace poco de La Celestina que os dejo en el enlace de la descripción y en las tarjetas de sugerencias, por si no lo habéis visto. Para mí merece estar en este top de mejores personajes literarios porque pienso que tiene unos valores muy claros y ciertamente tiene moral, lo que pasa es que se acaba corrompiendo porque él, aunque trata de ayudar a su amo y trata de evitarle su sufrimiento y el mal, que se ande con malas compañías como Celestina y Sempronio, al final no puede evitar que Calisto haga lo que quiere hacer y entonces no puede salvar a su amo de ninguna forma así que decide unirse a Celestina y a Sempronio. Así que para mí no es un verdadero traidor de su amo, sino que es inteligente porque si su amo es el que quiere perderse, él no va a ser menos. Así que si lo pongo en el top 5 es porque no me gusta que al final acabe asesinando a otra persona, por realmente dejarse llevar por otras personas, es decir, por al final ser débil y no ser consecuente consigo mismo y también porque se avergüenza de sus orígenes. El número 4 es Lázaro de El Lazarillo de Tormes del siglo XVI y me gusta mucho este personaje porque es un niño muy desgraciado que ha tenido que sufrir penalidades desde que ha existido pero aún así consigue sobreponerse a todas estas adversidades y logra ascender socialmente, que era su propósito. Aunque acabe siendo un cornudo y la gente hable de él, él ha logrado ascender, tener una posición. A mí me gusta porque él inicia todo este género de la picaresca al tratar temas de denuncia social, como poner el foco en esos niños que vivían en la absoluta pobreza y que tenían que servir a amos que los explotaban. También, por ejemplo, es uno de los libros que más censura la avaricia, la gula, la codicia del clero. Razón por la que fue muy censurado y criticado este libro en su momento. El número 3 es Adrián Solovio, que es el protagonista de Arredor de Sí, un libro de Otero Pedrallo de literatura gallega y que fue escrito en el siglo XX. El personaje me gusta un montón porque realmente la obra no existiría de no ser por él porque es una obra que es novela de personajes, es decir, el resto de personajes están un poco pues para ayudar al desarrollo de la obra, pero vamos, que se podrían eliminar fácilmente. Adrián es un señorito hidalgo de unos alrededor de 30 años que está perdido emocional e ideológicamente y por eso se va a investigar sobre España y luego se va a Europa, pero al final donde realmente se da cuenta que se encuentra bien es en Galicia, que es al lugar que acaba volviendo y solventando así su crisis ideológica. Como ya he dicho, Adrián es un personaje rico, pero aún así se preocupa por no gastar de más y para que esto no repercute en su familia. Y también me gusta mucho este personaje porque es capaz de dejar al amor que era la marquesa de Portocelos, con quien tenía una relación, porque ésta desprecia Galicia, que es su ideología. Entonces prevalece su amor propio, su amor por su tierra y por sus propios ideales antes que el amor de una mujer o de cualquier otro ser humano que esté desprestigiando sus orígenes. Además, la historia de este libro, que bueno, si queréis podéis dejármelo en los comentarios si os gustaría que hiciese un vídeo sobre Arredor de sí, está relacionada con los años de aprendizaje de Willem Meister, que es una de las obras más conocidas del escritor Johann Wolfgang von Goethe. El número 2 es Aquiles, el personaje histórico barra mitológico de la Ilíada de Homero del siglo VIII a.C. y pertenece a la literatura griega. Bien, este personaje es conocido por ser el imbatible guerrero que combatió en muchas guerras y que acabó muriendo en la de Troya por culpa de una flecha envenenada que le dio en el talón de Aquiles. De hecho, se supone que se llama talón de Aquiles por él. Creo que este personaje es uno de los mejores porque él sabe de antemano cuál va a ser su destino. De hecho, su madre le dice, tú puedes quedarte sin ir a la guerra de Troya y tendrás una vida buena con familia, pero si te vas, no vas a volver y vas a morir en esa guerra, pero te van a recordar por siempre. Entonces, me gusta porque él se arriesga y decide ser recordado para siempre, aunque eso vaya a suponerle la muerte. Así que me parece muy valiente que, aparte de ir a la guerra sabiendo cuál va a ser su destino, vaya sin miedo. En el top 1 tenemos al Dr. Watson, que es un personaje de la literatura inglesa, muy conocido por ser el coprotagonista de las historias de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, que escribió en el siglo XIX. La historia de Watson, supongo que la conoceréis muchos, aparece junto con Sherlock en el relato Estudio en Escarlata, de 1887, y a lo largo de los relatos que escribió Arthur Conan Doyle sobre Sherlock, descubrimos que Watson provenía de una familia rica y que acabó trabajando como médico militar en una guerra, donde fue herido en el brazo izquierdo, quedando herido, y también por tifus, lo cual hizo que se tuviese que retirar. En ese momento comenzó a faltarle dinero y es por la razón por la que decidió mudarse al 221B de Bunker Street, que era una de las habitaciones que estaba rentando la señora Hudson, mientras que en la otra habitación acababa de ser alquilada por Sherlock, que también estaba pasando apuros económicos. De hecho, Sherlock y Watson fueron presentados por un amigo en común llamado Stanford. La razón por la que pienso que Watson es el mejor personaje literario masculino es porque demuestra lo que es la escritura en sí y la historia. Porque sí, era Sherlock el que era capaz de descubrir quién era el asesino y resolver los misterios más imposibles, pero sin que Watson escribiese sobre Sherlock jamás hubiésemos conocido las historias de Sherlock. Así que en cierto modo me gusta que Arthur Conan Doyle haya dado también cierto protagonismo al hecho de ser escritor, aunque no sea el protagonista, y de que nos presente a Watson como la persona por la que conocemos a Holmes, excepto en cuatro relatos, en el que dos de ellos, Holmes fue quien relató sus propias historias, que son El soldado de la piel de Colorado y La melena del león, mientras que en los otros dos, su último saludo en el escenario y La piedra de Mazarino, se nos presenta un narrador omnisciente. También me gusta a Watson por la relación que tiene con Sherlock, porque me recuerda en cierto modo, aunque de una forma más alejada, a la relación que hay entre Quijote y Sancho. Porque en cierto modo Quijote y Sherlock son los protagonistas, pero sin Sancho y sin Watson no tendríamos ese contrapunto y esa evolución de la historia hacia los diálogos y que permite cierta comicidad, en verdad. Personalmente creo que Quijote sin Sancho y Sherlock sin Watson no hubiesen triunfado y no hubiesen llegado a ser los libros que hoy en día son, porque son realmente buenos y prácticamente todo el mundo ha leído al menos uno de ellos. Paralelamente, Quijote y Sancho se vieron obligados a separarse, al igual que les pasó a Sherlock y a Watson, porque Watson se casó tres veces, de las dos primeras se enviudó. Así que Watson y Sherlock se separaron la primera vez por la primera boda de Watson, cuando enviudó volvió otra vez a Bucket Street, después se volvió a casar por segunda vez y ahí ya fue cuando se separaron definitivamente. Aunque siguieron resolviendo misterios juntos, luego pasaron varios años sin verse, porque Holmes se había retirado. Además, como personajes son el contrapunto, en cierto modo, de los protagonistas reales, porque son bastante más realistas que Don Quijote y Sherlock y, en cierto modo, tienen que sufrirlos a su manera, aunque los quieran. Este sería mi top 5 de mejores personajes literarios masculinos. Podéis dejarme en la caja de los comentarios cuál es vuestro top 5 de mejores personajes literarios y, si os ha gustado el vídeo y os gustaría que se convirtiese en una serie, también podéis decírmelo. Así que, si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like, si no os ha gustado, podéis darle a dislike y me ayudaríais un montón compartiendo el vídeo y suscribiéndoos al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!